Hola, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión del día de hoy de nuestro curso de preparación para el examen de Comipens. Hoy vamos a ver física. Estamos en la parte de física el día de hoy, ¿vale? Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa, una disculpa por la demora. Ya casi media hora, media hora de retraso. Perdón, perdón, chicos. Pues dando pues las clases particulares que tengo programadas. Ya saben que me la paso dando normalmente pues clases particulares. Tengo un ratito para ir a comer y después de comer mi computadora tardó muchísimo, muchísimo, muchísimo en encender. Entonces, pero ya estamos aquí. Saludos a Ana Morales. Saludos, bienvenida aquí a la transmisión. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo se le están pasando? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de lo que vimos ayer? ¿Alguna duda de la clase anterior? Si tienen alguna duda, por favor, por favor, háganmelo saber para que podamos aclarar. La clase pasada vimos las leyes de Newton, terminamos de ver las leyes de Newton, vimos también la ley de gravitación universal, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Ana, muy bien. Bien, desvelado. Estoy desvelado. Últimamente he dormido. Muy bien, chicos. Pues si tienen alguna duda de lo que vimos la clase anterior, leyes de Newton, ley de gravitación universal, por favor, háganmelo saber. El día de hoy vamos a comenzar a ver algo sobre energía, ¿vale? Energía, energía mecánica. Entonces, antes de pasar a ver energía, si tienen alguna duda, por favor, coméntenla. Si no tienen duda, pues también comenten que no tienen dudas, ¿vale? Si no tienen dudas, ahí pónganle. No hay dudas, profe. Si sí tienen dudas, pues coméntenlas para que las revisemos, ¿de acuerdo? Dudas de leyes de Newton y de ley de gravitación universal, ¿vale? Déjenme abrir aquí, por ahí conectado. ¿Quién más anda? O quieren que les pase lista. ¿Quién más anda por ahí conectado, chicos? O les paso lista. Comienzo a pasar lista. Comenzamos a pasar lista y los, este... Edu, ¿todo bien? ¿Qué opina de los ovnis que publicó el Pentágono? ¿Qué opino de los ovnis que publicó el Pentágono? Sinceramente no he visto, no he visto el video, no he visto el video. Escuché, escuché la noticia. Saludos a Sobreviviente, que ya está por aquí también presente. No he visto el video. Pero debemos recordar lo que significa la palabra ovni. La palabra ovni significa objeto volador no identificado. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no sabemos lo que es. O los radares, los radares que identificaron esos objetos no saben lo que es. Eso no implica necesariamente, eso no implica para nada que sean naves espaciales, ¿no? O que sean extraterrestres que están llegando, que estaban volando por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra ovni, objeto volador no identificado, simplemente es que no lo conocemos, no sabemos lo que es. Puede ser cualquier cosa, ¿vale? No sabemos lo que es exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, este... Pues no, 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 este... Digamos, difícilmente podemos hablar acerca de que sean naves espaciales, ¿vale? Esa es, digamos, mi opinión. Es algo no identificado. Obviamente, estamos tan sometidos, ¿no? A diferentes informaciones, a películas de Hollywood, que siempre asociamos la palabra ovni a una nave espacial extraterrestre. Pero no, objeto volador. Ahora, eso no significa que yo crea que no existen seres extraterrestres. Desde mi punto de vista, por lo que yo he leído, por lo que sé, hay una gran probabilidad de que exista vida en otros planetas, ¿vale? Quizá muy lejos de nuestro sistema solar, eso sí. Y las distancias, las distancias intergalácticas, pues son enormes, ¿vale? Entonces, difícilmente, difícilmente habrá un contacto físico, un contacto de que vean, de que ellos nos vean. Eso, no sé si en algún momento se da, falta muchísimo tiempo. El primer tipo de contacto que llegaremos a tener con otras civilizaciones, con otras formas de vida, pues será principalmente un contacto virtual, en realidad, ¿vale? O un contacto, no sé, de algún otro tipo. No sé si han escuchado, si ustedes han leído, hace algunos años, en algunas sondas espaciales, se mandó información, información de que nosotros estábamos aquí en la Tierra, como si fuera una, digamos, una botella que lanzaran al mar, ¿no? En una sonda espacial se introdujo información por si acaso hubiese una civilización afuera de nuestro sistema solar y en algún momento captara o recibiera, viera y le llegara esa sonda espacial, pudiese ver lo que se envió, que básicamente es información, en cierto modo, referente a nosotros. Hay una imagen, ustedes pueden buscar, ¿cómo lo pueden buscar? No sé, sonda espacial, a ver, dejen un bucleo rápidamente, voy a leer, creo que era la sonda, voy a leer, a ver, dejen un bucleo. No hay mucho que leía acerca de eso en un libro serio, un libro serio al respecto. Entonces se mandó información acerca de que aquí en los seres humanos, en la Tierra, había seres humanos, ¿vale? No estoy muy seguro, y bueno, mi internet, mientras estoy haciendo transmisión no jala tan bien, pero bueno, el chiste es ese, ¿vale? Difícilmente podremos hacer contacto. Las distancias interestelares son enormes y también sería demasiado complicado que hubiesen visitas extraterrestres tan frecuentes en la Tierra que poca gente lo supiera y que ellos tuvieran la posibilidad de venir, irse, regresar a las económicas tan grandes, ¿no? El combustible necesario, el material necesario para hacer esos viajes realmente es muy grande. Vi, no, no vi, es una película, este, Sobreviviente, no lo vi, de Poltis. No, no lo vi, no lo vi, este, Sobreviviente. Saludos a Caniel Putis, que está por aquí ya también presente, y saludos a Leonardo. Muy buenas tardes, chicos. Entonces, ese es, este, esa es mi opinión, Edu, ¿vale? Sí, son objetos, objetos voladores no identificados, pero de ahí a que sean naves espaciales hay mucha, mucha, mucha diferencia, ¿vale? Saludos a Alan Giovanni Villegas. No te preocupes, Alan, realmente apenas me conecté, también yo también, cuatro y media, cuatro y media me conecté casi, este, porque les digo, mi computadora tardó muchísimo en arrancar. Este, ya es, ya la tengo que jubilar, tengo que jubilar esta computadora y, pues, este, hacerme otra, ¿no? O hacerme de otra, de otra computadora. Muy bien, chicos, pues vamos a comenzar el día de hoy, ¿vale? ¿Ustedes tienen alguna duda acerca de las leyes de Newton? ¿Alguna duda acerca de la ley de gravitación universal? Déjenme decirles, ya no les comenté varias cosas de la gravitación universal, pero déjenme decirles, ya no les comenté varias cosas de la gravitación universal, pero déjenme decirles. ya está, ok, ya estoy de vuelta perfecto, muy bien por estar hablando de aliens por estar hablando de naves espaciales youtube nos quiere tumbar el video es lo que dicen todos siempre que pasa algo extraño youtube nos quiere tumbar youtube está ocultando la información muy bien, pues ya estamos aquí presentes saludos a Juar Gamer Morales gracias por estar aquí presente ¿vale? muy bien chicos entonces vamos a comenzar vamos a ver lo que es la energía ¿vale? vamos a ver lo que es la energía déjenme borrar esta parte de aquí que es de este de una clase previa que tuve ¿vale? saludos a Apple News que está por aquí por aquí presente Amado pregunta que ¿qué es el Comipems? el Comipems es este un examen que se hace aquí en México para seleccionar alumnos para entrar al nivel bachillerato entonces este les hacen un examen de selección ¿vale? ese es el Comipems pues muy bien chicos vamos a a este comenzar ustedes han escuchado hablar de la energía ah esperen antes justo me acaba se me acaba de este de acabo de recordar algo que no les mencioné que es muy importante importante ayer estuvimos hablando de lo que es la fuerza ¿vale? pero no dijimos en qué unidades se mide a lo mejor lo mencionamos pero no explicamos por qué la fuerza se mide en newtons ¿vale? las fuerzas la fuerza se mide en newtons ¿y qué son los newtons? los newtons bueno en este caso son las unidades para medir la fuerza pero ¿de dónde provienen? recuerden que nosotros dijimos que la fuerza se calcula multiplicando la masa por la aceleración ¿de acuerdo? entonces nosotros ya sabemos en qué unidades se mide la masa a ver ¿quién me dice en qué unidades medimos la masa? en el sistema internacional de unidades ¿qué unidades son las que utilizamos para medir la masa? y ¿qué unidades son las que utilizamos para medir la aceleración? entonces a ver vamos a ver ¿quién me ¿quién me comenta primero eso? unidades para medir masa y unidades para medir aceleración ¿ok? aquí Edu y Apple Lewis dicen que la masa se mide en kilogramos entonces aquí nosotros estaríamos multiplicando kilogramos por y la aceleración ¿en qué unidades se mide? ¿en qué unidades medimos? metros sobre segundo al cuadrado exactamente lo voy a colocar aquí metros sobre segundo al cuadrado ¿vale? y esto equivale a las unidades en las que medimos la fuerza que son los newtons ¿vale? también las unidades nos pueden ayudar a entender el significado de las cosas ¿qué es un newton? pues un newton lo podemos definir así un newton es la fuerza necesaria la fuerza necesaria para que una masa de un kilogramo ¿vale? la fuerza necesaria que le debo aplicar a una masa de un kilogramo para que se acelere en un metro sobre segundo al cuadrado ¿vale? esa es la definición del newton un newton la unidad newton equivale a la fuerza necesaria o es la fuerza necesaria ¿qué necesitamos para que una masa de un kilogramo se acelere un metro sobre segundo al cuadrado ¿vale? esa es la definición del newton y esto es importante saberlo esto es importante saberlo porque a veces a veces han llegado a preguntar así directamente eso en el examen ¿cuál es la unidad necesaria para que una masa de un kilogramo se acelere un metro sobre segundo al cuadrado? pues la unidad es un newton ¿vale? estamos hablando de fuerza ¿de acuerdo? entonces las unidades también me pueden ayudar a entender qué significa la operación ¿vale? newton la fuerza necesaria para que una masa de un kilogramo se acelere en un metro sobre segundo al cuadrado y en resumen podemos decir que un newton equivale a un kilogramo por metro entre segundo al cuadrado ¿vale? eso es un newton ahora vamos a empezar a hablar entonces ahora sí de lo que es la energía ¿qué entienden ustedes por energía? ¿qué será la energía? vamos a ver qué saben acerca de la energía 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 ¿qué será la energía chicos? vamos a ver ahí avísenme si no saben lo que es la energía también avísenme avísenme digan no pues no sé no pues ni idea leo nos pone carita de duda los demás edu no se acuerda ana no tiene idea no se preocupen bien desde mi punto de vista la energía es uno de los conceptos más difíciles de entender de explicar en física vamos a intentar hacerlo primero vamos a ver la definición de energía de libro ¿cómo nos nos explica un libro lo que es la energía ¿vale? la energía los libros nos dicen que es se define como la capacidad que tiene la materia capacidad que tiene la materia de efectuar de un trabajo ¿vale? esa es la esa es la definición del libro de la energía pero vamos a tratar de desentrañar ¿qué será esto de trabajo? no es ponerse su uniforme cada día e ir con su portafolio a trabajar no, ese tipo de trabajo no ¿qué será el trabajo en física? desde mi punto de vista y yo no soy físico yo no soy físico entonces puede que a lo mejor no diga las cosas con las palabras adecuadas pero desde mi punto de vista la energía y el trabajo son casi lo mismo o prácticamente mismo de hecho hasta se mide con las mismas unidades yo veo el trabajo como la aplicación de la energía ¿vale? cuando una cuando la materia tiene energía y nosotros convertimos esa energía en trabajo lo que estamos viendo es esa aplicación de la energía ¿vale? entonces ¿cómo medimos el trabajo? el trabajo se calcula con la siguiente fórmula trabajo es igual a fuerza por distancia pero este es el trabajo mecánico ¿vale? trabajo mecánico fuerza por distancia saludos por aquí a Ariel Losval y a José Pichardo que están llegando a la transmisión el trabajo lo vamos a medir multiplicando la fuerza por la distancia entonces noten cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto dijimos que las fuerzas son las responsables del movimiento y que cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto y cambiamos su estado de reposo o su estado de movimiento le estamos provocando una aceleración ¿vale? entonces estamos provocando que se mueva ahora bien si nosotros multiplicamos la fuerza que aplicamos por la distancia que hacemos que se mueva el objeto ahí lo que estamos calculando es el trabajo es decir estamos midiendo en cierto modo el efecto de lo que que nosotros estamos haciendo el efecto de la fuerza sobre el objeto ¿vale? pero esto es para el trabajo mecánico también vamos a poder o se puede calcular el trabajo realizado por un objeto eléctrico ¿vale? un aparato eléctrico podemos incluso en los seres vivos podemos calcular el trabajo que se realiza para hacer que una sustancia entre o salga de la célula también eso es trabajo entonces cualquier aplicación que nosotros hagamos de la energía eso es trabajo ¿de acuerdo? bien ¿en qué unidades vamos a medir el trabajo? si el trabajo se calcula multiplicando la fuerza por la distancia quiere decir que vamos a multiplicar newtons por metros ¿de acuerdo? si nosotros multiplicamos newtons que son las unidades en las que medimos la fuerza por metros que son las unidades en las que medimos la distancia vamos a obtener una nueva unidad que son los joules ¿vale? a esta j son las unidades del trabajo les llamamos joules es trabajo o energía ¿vale? la energía también se mide en joules ¿de acuerdo? entonces en física cuando dos cosas se miden con las mismas unidades quiere decir que son intercambiables nosotros podemos realizar trabajo utilizando energía ¿vale? y al mismo tiempo podemos convertir la energía en trabajo ¿vale? y para realizar un trabajo necesitamos energía son intercambiables estas dos cosas ¿vale? matemáticamente hablando o hablando en términos de cálculos ¿vale? saludos a Jesús hola Jesús muy bien entonces ya tenemos aquí nosotros nuestra nuestra definición de trabajo y se mide en joules ¿vale? ahora vamos a ver algo acerca de la energía mecánica esta es la energía que en este momento pues vamos a aprender el día de hoy energía mecánica ¿qué será la energía mecánica? bien la palabra mecánica la mecánica como tal se refiere a la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento entonces voy a poner aquí la definición de mecánica es la rama que estudia el movimiento pero el movimiento lo podemos estudiar de dos formas diferentes podemos estudiar el movimiento de una forma descriptiva ¿a qué me refiero con una forma descriptiva? pues simplemente a que nosotros digamos ah pues este la canica está rodando hacia adelante a una velocidad de 5 metros por segundo siguiendo cierta trayectoria le estoy describiendo únicamente el movimiento de una canica ¿vale? entonces si yo describo si yo estudio el movimiento de una forma descriptiva en física eso entra dentro del campo de estudio de la cinemática ¿vale? y además si yo quiero estudiar por qué se mueve el objeto ¿vale? eso entra dentro del campo de estudio de la mecánica ¿vale? ¿y por qué se mueven los objetos? pues nosotros ya dijimos que los objetos se mueven por la aplicación de las fuerzas ¿vale? entonces nosotros ya hemos estudiado un poco de cinemática cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme y cuando vimos movimiento uniformemente acelerado y ahorita estamos estudiando mecánica lo empezamos a estudiar cuando empezamos a hablar de las fuerzas ¿vale? y dentro de la mecánica podemos ver dos condiciones por ejemplo podemos ver la estática y podemos ver la dinámica ¿cuál es la diferencia entre la estática y la dinámica? pues que en la estática el objeto estaba en reposo ¿vale? quiero que me digan ustedes cuál es la condición qué condición se debe cumplir para que un objeto permanezca en reposo vamos a ver si se acuerdan de eso qué condición se debe de cumplir para que un objeto permanezca en reposo vamos a ver quién se lo sabe condición que se debe cumplir para que un objeto permanezca en reposo cuando está en cero ¿qué es lo que está en cero, Ana? ¿qué debe de estar en cero para que el objeto esté en reposo? sí tiene que ver ahí un cero pero no no este pero qué es lo que debe de estar en cero que no tenga aceleración que no haya una fuerza aplicada en él que la suma de fuerzas da igual a cero exactamente me gusta más lo que dice Jesús esa es la condición para que un objeto esté en reposo ¿vale? la suma de todas las fuerzas que actúen sobre él debe de dar cero ¿vale? entonces para que un objeto esté en reposo o un objeto esté estático la suma de todas las fuerzas que actúen sobre él debe dar cero ¿vale? y qué condición se debe de cumplir en la dinámica para que un objeto se mueva pues ahí lo contrario que la suma de todas las fuerzas que actúen sobre el objeto sea distinta de cero ¿de acuerdo? muy bien imagínense una pareja imagínense una pareja y que ya sea el novio le diga a la chica o la chica o la chica le diga al chico o el chico al otro chico o la chica a la otra chica ¿no? como sea aquí no se aquí no se se discrimina imagínense que una pareja unos novios y entonces uno le dice al otro le dice te quiero con todas mis fuerzas ¿qué le responderían? imagínense ustedes que su novio su novia su este su crush les dice te quiero con todas mis fuerzas ¿qué le responderían? ok vas en segundo amados amado perfecto sí de hecho mi recomendación siempre es que los alumnos no se esperen hasta el último año para prepararse para el examen de comipens sino que lo empiecen a prepararse pues de forma constante de forma continua ¿vale? es mucho mejor porque así no se van a ver presionados entonces me alegra mucho amado que estés aquí y espero que te sea de mucha utilidad ¿vale? ya hay que casarnos dice Emanuel seguros de hecho por ahí hay un meme exactamente la suma de todas las fuerzas es igual a cero hay un meme que dice eso hay una parejita abrazándose uno le dice al otro le dice te quiero te quiero con todas mis fuerzas y abajo sale Isaac Newton con cara así de querer romper la conversación dice la suma de todas las fuerzas es igual a cero ¿no? o la suma de todas las fuerzas es cero o sea conclusión no te ama ¿no? no te quiere ¿vale? pero pero ese meme tiene un error ese meme es muy gracioso la primera vez que yo lo vi me reí mucho pero después me puse a pensar una de dos el que hizo ese meme o no sabe física o no sabe nada del amor ¿por qué? si a mí mi pareja mi esposa me dijera te quiero con todas mis fuerzas yo le preguntaría ¿y cómo es tu amor? ¿tu amor es dinámico o tu amor es estático? porque si su amor es estático entonces sí la suma de todas las fuerzas es cero pero si su amor es dinámico entonces no entonces sí me quiere con una fuerza resultante ¿vale? entonces ahí es donde nosotros tenemos que usar también un poco de nuestro conocimiento de física ¿vale? muy bien pregunta Jesús que si hoy le vamos a dar hasta las 8 en clase de física no Jesús es hasta las 6 nada más ¿vale? hasta las 6 terminamos hoy a las 6 porque después de las 6 además yo tengo algunas clases particulares hoy hasta las 6 y el próximo martes es cuando tenemos clase de ¿cómo se llama? de de álgebra por la noche a las 8 ¿vale? muy bien entonces hoy le damos nada más física hasta las 6 además es viernes y hay que descansar también un poquito ¿no? perfecto entonces cuando su novio novia crush les pregunte o les diga te quiero con todas mis fuerzas la respuesta lo que ustedes tienen que responder es ok y tu amor es dinámico o es estático ahí se van a dar cuenta si de verdad los quiere o no los quiere ¿vale? ese es el consejo del día de hoy y es más ustedes háganle esa pequeña broma a su novio novia ¿no? vayan y díganle te quiero con todas mis fuerzas y si dice ay que lindo les dices la suma de todas las fuerzas es cero a ver que este que cara pone ¿no? ya después piden perdón este no sé llevan flores lo que tengan que hacer para volverlo o volverla es porque lo que hemos estado viendo es el movimiento y lo hemos estado viendo de dos formas distintas lo hemos visto describiéndolo en la cinemática y lo hemos visto explicando las causas del movimiento o del no movimiento en la mecánica ¿vale? viendo si hay alguna fuerza resultante estudiando lo causante de las fuerzas ¿vale? no porque les pega es tóxica están en la friendzone híjole efesota ahora sí todos 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 se merecen una efesota ahí está efesota bien déjame borrar esta parte de aquí esto es algo importante pero aquí vamos a ocupar ahorita este espacio entonces siempre que escuchen en física la palabra mecánica les debe de venir a la cabeza luego luego movimiento ¿vale? luego luego se les debe de venir a la a la a la a la a la cabeza la palabra movimiento cuando nosotros hablamos de la energía mecánica la energía mecánica se refiere se refiere a a la energía que está relacionada con el movimiento a la energía responsable de que un objeto se mueva o no ¿vale? y en la energía mecánica tenemos dos tipos de energía mecánica tenemos la energía cinética la energía cinética y por otro lado tenemos la energía potencial ¿vale? la energía cinética es la más sencilla de entender la energía cinética es la energía que está asociada o que nosotros vemos reflejada cuando un cuando un objeto se está moviendo si nosotros vemos un objeto que se está moviendo muy rápido o un objeto que se está moviendo muy lento nosotros podemos deducir que el que se mueve rápido tiene mucha energía cinética y el que se mueve lento tiene menos energía cinética aunque también depende de la masa ¿vale? la energía cinética se refiere o la energía cinética va a ser la energía que se manifiesta cuando un objeto se está moviendo así la podemos definir energía cinética la energía que se manifiesta cuando un objeto se está moviendo ¿vale? y como la calculo la energía cinética es equivalente a la masa por la velocidad al cuadrado dividida entre 2 si ustedes lo ven en un libro en los libros normalmente dice un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ¿vale? pero en realidad bueno es más fácil para ustedes seguramente les va a ser más fácil masa por velocidad al cuadrado entre 2 porque esa fórmula va a ser más fácil de manipular si necesitamos hacer algún despeje ¿vale? y también el hecho de que ustedes no vean una fracción un medio también psicológicamente no les causa problema porque siempre que vemos fracciones nos causa problema nos da pavor pavor psicológico ¿vale? bien exactamente Jesús exactamente bueno todavía no hablamos de la ley de la conservación de la energía pero lo vamos a estudiar ahorita ¿vale? vamos a definir lo que es la palabra potencial la energía potencial ¿vale? la energía potencial se refiere a lo siguiente imagínense el chukilozano ¿les gusta el fútbol? ¿conocen al chukilozano? ¿qué opinan? ¿el chukilozano es hoy en día un jugador de élite mundial? ¿qué opina? vamos a ver ¿qué opinan ustedes? ¿el chukilozano ya es un jugador de élite? ¿lo podemos considerar dentro de los mejores jugadores de todo el mundo? ¿qué es fútbol Jesús? balompié socker a ver por ahí a los que les gusta el fútbol el chukilozano es un jugador de élite es uno de los jugadores lo podemos considerar en el top mundial de los mejores jugadores del mundo Edu prefiere a Raúl Jiménez nada más porque salió de la América Leo solo conoce a Chucky el muñeco diabólico mi pana el bicho ¿quién es el bicho este Jesús? el chukilozano hoy en día no es un jugador de élite ¿no? ya suena David Feitelson ¿no? el el este el bicho ¿quién es el bicho? a ver a lo mejor no el bicho el bicho el bicho ¿quién es el bicho chicos? el bicho ¿el bicho es Cristiano Ronaldo? ah si es cierto no sabía que que le decían así bueno déjenme decirles que yo prefiero yo prefiero a Messi prefiero a Messi que a Cristiano Ronaldo pero bueno si comparamos por ejemplo al chukilozano lo ponemos con Cristiano Ronaldo lo ponemos con Messi el chukilozano hoy en día no es un jugador de élite pero si es un buen jugador que tiene el potencial tiene el potencial de llegar a ser un jugador de élite ¿a qué me refiero con eso? la palabra potencial quiere decir que él tiene la capacidad de llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo pero hoy en día no lo está haciendo ¿vale? entonces a eso nos referimos con la palabra potencial cuando algo o alguien tiene la capacidad de llegar a hacer algo pero en este momento no lo está haciendo ¿vale? a eso nos referimos eso es la palabra potencial entonces la energía potencial va a ser energía que un objeto tenga guardada que le pueda permitir moverse muy rápido pero que en ese momento todavía no lo está haciendo ¿vale? entonces la energía potencial es como energía almacenada ¿vale? por ejemplo imagínense un niñito aquí ya voy a empezar de sádico entonces imagínense que hay dos personas en un edificio y las dos se dejan caer ¿vale? las dos se dejan caer uno de un edificio alto el otro de un edificio bajito la pregunta es ¿cuál de las dos personas va a alcanzar una velocidad mayor? este es el edificio A este es el edificio B ¿cuál de las dos personas va a alcanzar una este una velocidad mayor? vamos a ver ¿quién me lo dice? ¿cuál de las dos personas va a llegar a alcanzar una velocidad mayor? ¿cuál de las dos el A el A ¿por qué el A? porque está más alto ¿cierto? está más arriba ¿vale? entonces nosotros sabemos que los objetos cuando caen van cayendo acelerándose ¿vale? y al momento de mientras más tarde mientras más alto esté tiene la posibilidad de acelerarse más tiempo y por lo tanto alcanzar una velocidad mayor justamente por eso decimos que tiene más potencial esta personita tenía la capacidad o tiene la capacidad de alcanzar una velocidad mayor si se deja caer del edificio aunque puede que en ese momento todavía no lo haga ¿de acuerdo? a eso nos referimos con la energía potencial o sea que la energía potencial depende de la altura a la que se encuentre el objeto ¿vale? mientras más alto esté el objeto mientras más lo alcemos mayor energía potencial tiene ¿cómo calculo la energía potencial? pues la energía potencial se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura ¿vale? ¿quién me dice m por g que nos daba cuando nosotros multiplicábamos m por g que obteníamos como resultado ¿vale? ¿quién me dice? saludos por ahí a Carolina Nieves que está llegando por aquí vamos a ver chicos ¿quién me dice? ¿quién me dice? m por g si yo multiplico masa por la aceleración de la gravedad ¿qué obteníamos como resultado? ¿qué nos daba? ¿qué nos daba chicos? masa multiplicada por la aceleración de la gravedad ¿qué obteníamos? el peso exactamente Leo también tiene razón obteníamos una fuerza o obteníamos el peso el peso era un nombre especial de una fuerza especial ¿vale? que es la fuerza con la que la tierra nos atrae entonces básicamente fíjense que estamos multiplicando el peso que es una fuerza la altura que es una distancia fuerza por distancia era trabajo o sea que aquí cuando estamos calculando la energía potencial estamos calculando también un trabajo por eso les digo que desde mi punto de vista no soy físico a lo mejor lo digo erróneamente pero desde mi punto de vista el trabajo también es un tipo especial de energía ¿vale? o la energía es un tipo especial de trabajo a lo mejor ¿vale? nos estamos refiriendo a lo mismo ¿vale? entonces esta es la formulita para calcular la energía potencial ¿vale? muy bien ahora alguna duda hasta aquí chicos alguna duda con esto si tienen alguna duda al respecto por favor háganmelo saber si tienen alguna duda háganmelo saber si no tienen duda también háganmelo saber por favor déjenme ir borrando esta parte de aquí la fuerza normal eso es otro otro asunto este Jesús ahorita hablamos un poquito de la fuerza normal eso de la fuerza normal entraría más bien en el tema anterior ¿vale? ahorita platicamos qué es eso de la fuerza normal bien entonces aquí tenemos que la energía cinética es entonces la masa por la velocidad del cuadrado dividida entre dos y que acá tenemos también que la energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura ¿vale? bueno pues entonces tenemos ahí nuestra energía cinética nuestra energía potencial ¿va? ok Ana pregunta que por qué nos da peso multiplicando masa por gravedad eso Ana no sé si hayas estado ayer en la transmisión de ayer esa es una formulita que vimos ayer justamente ayer vimos que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración y dijimos que el peso el peso es una un tipo especial de una fuerza es la fuerza con la que la tierra atrae a los objetos y que esa fuerza o ese peso lo puedes calcular también así la masa del objeto pero en lugar de a en lugar de la aceleración de la gravedad multiplicábamos por g donde g era la aceleración con la que caen los objetos la aceleración debida a la gravedad vale en lugar de esta aceleración que sería con la que cualquier objeto se mueve ponemos g porque esa la caída de los objetos o los objetos se caen con una aceleración constante de acuerdo entonces también es una una formulita vale bien por aquí Frank pregunta también sobre fuerzas inerciales o fuerza inercial y no inercial a ver déjenme yo he visto eso ese concepto en algunos temarios pero que es la fuerza inercial y la fuerza no inercial la la fuerza como tal la fuerza inercial no existe como tal no es un concepto la fuerza inercial vale más bien lo que es inercial o no es inercial es el marco de referencia un marco de referencia inercial o un marco de referencia no inercial vale todo depende de nuestra perspectiva de donde esté situado el observador vale por ejemplo por ejemplo entonces tiene más que ver con el sistema de referencia imagínense que yo vengo aquí parado en un trenecito vale y que este trenecito se mueve a velocidad constante para allá vale si este si este muñequito se mueve hacia allá con una velocidad constante vale si este muñequito se mueve hacia allá con una velocidad constante yo puedo sentir que no me estoy moviendo si yo no volteo para abajo y no veo que se esté moviendo el carrito yo puedo sentir que yo estoy parado sin moverme y entonces puedo ver por ejemplo aquí un árbol vale y si yo me estoy moviendo hacia acá y siento que no me muevo puedo puede parecer para mí que el árbol es el que se está moviendo entonces yo podría calcular una fuerza ficticia que está actuando sobre el árbol para que el árbol se mueva en ese sentido vale entonces las inerciales o no inerciales vos vale bien vamos a ver rápidamente el examen de mí ok Jesús en parte cierto porcentaje pero el resto también depende de de ustedes vale muy bien vamos a a ver la ley de la conservación de la energía mecánica vale han escuchado hablar de las leyes de la conservación de la energía o de las leyes de la conservación ley de la conservación de la energía mecánica ley de la conservación de la energía mecánica las leyes de la conservación siempre siempre que al que escuchen ley de la conservación deben de pensar la no se crea ni se destruye solo se transforma noten que ahí no dije una palabra tenemos ley de la conservación de la energía la energía no se crea ni se destruye solo se transforma y tenemos ley de la conservación de la materia la materia no se crea ni se destruye solo se transforma vale entonces es lo mismo es lo mismo la dejamos espacio y ahí podemos insertar lo que queramos vale entonces a ver vamos a hacer si están en su teléfono si están en su celular vamos a ver qué les dice el texto predictivo pónganle la dejan le ponen lo que les dé el teléfono y luego le completan no se crea ni se destruye solo se transforma vamos a ver yo también lo voy a hacer acá desde mi teléfono vamos a ver qué leyes qué leyes nos inventamos vale a leo le el teléfono hasta que termine la universidad la energía la energía y la masa se transforman entre ellas sí efectivamente eso eso también se sabe hoy en día que hay una interconversión entre masa y energía pero a ver voy a poner yo la aquí está mi ley de la conservación aquí les va mi ley de la conservación eso fue lo que me dio mi texto predictivo vale Jesús ignoré tu comentario o no sé cuál comentario ahí está mi ley de la conservación a mí en mi teléfono me dio mis mis en el este en el en mi en mi mi teclado vale cuál Jesús cuál Jesús ok por la ley de la conservación de la energía nosotros tenemos la misma edad del universo realmente yo diría que no este Jesús yo diría que no aunque depende desde el punto de vista esa es una pregunta un poco más filosófica la materia si nos consideramos nosotros simplemente como materia entonces sí tenemos la misma edad del universo pero si nos nos consideramos ya como entes o seres biológicos entonces no no tenemos la edad del universo vale entonces todo depende de cómo nos queramos considerar si nos queremos considerar materia solamente o si nos queremos considerar seres vivos vale ahí cambiaría todo vale entonces chicos a ver a ustedes si alguien está en su teléfono póngame ahí un este su ley de la conservación mi ley de la conservación fue esa la mis no se crea ni se destruye solo se transforma a ver a ustedes que les sale o no están en su teléfono están en computadora saludos a Brian así es Jesús tienes razón los seres vivos de hecho los seres vivos somos materia nosotros seguimos siendo materia vale pero también hay una distinción muy importante entre materia viva y materia no viva de acuerdo todo depende de los niveles de organización niveles de organización de la materia vale entonces si nosotros nos consideramos seres vivos pues como seres vivos empezamos a existir cuando el óvulo fue fecundado por el espermatozoide ahí es donde nosotros ya tenemos ya podemos considerar que hay algo vivo un nuevo una nueva célula que puede dar origen a un organismo vivo vale desde mi punto de vista ahí hablaríamos ya de nuestra edad nuestra edad como seres vivos pero si hablamos de nuestra edad como materia en principio nosotros somos solamente un pedacito de materia yo creo que tendríamos que decir más bien la materia tiene la misma edad que el universo más no nosotros como como individuos o como tipo tipo especial de materia vale para Jesús la información no se crea ni se destruye solo se transforma eso salió en su texto predictivo vale Frank pregunta que en qué momento ya hay vida pues mira Frank ahí vamos a entrar a lo mejor en algún tema temas delicados porque pues tiene que ver o todo eso tiene que ver la tarea no se crea ni se destruye solo se transforma eso me encantó Caniel ese está ese está increíble vale voy a hacer ahorita captura de pantalla de estos mensajes para para que compartamos en redes sociales este nuestras leyes de la conservación vale ahora respondiéndole a Frank es complicado los biólogos no sabemos lo que es la vida no tenemos una definición formal de vida los biólogos tenemos una definición de un ser vivo y nosotros definimos un ser vivo si es que cumple alguna de las características varias características que vale un ser vivo debe de tener metabolismo debe de tener complejidad estructural un ser vivo debe de tener irritabilidad es decir respuestas estímulos externos un ser vivo debe de tener mecanismos de autorregulación a lo que le llamamos homeóstasis un ser vivo debe de tener adaptación debe de ser capaz de adaptarse un ser vivo debe de ser capaz de reproducirse por si bueno de generar nuevos seres vivos debe de tener capacidad de reproducirse un ser vivo debe de tener capacidad de evolucionar vale o los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar y creo que nada más si ustedes en algunos otros libros seguramente van a encontrar que debe de tener material genético pero eso yo lo pongo dentro de complejidad estructural y no sé si mencioné metabolismo los seres vivos deben de tener metabolismo vale entonces una célula de hecho los biólogos si estamos claros en esa célula ya tiene vida vale entonces tenemos un espermatozoide el espermatozoide ya tiene vida tenemos un óvulo el óvulo ya tiene vida si el óvulo fecunda el espermatozoide tenemos una nueva célula que se conoce como cigoto el cigoto ya tiene vida de acuerdo ahora eso biológicamente cualquier célula tiene vida ahora si nosotros nos vamos al punto de vista los argumentos que se dan para buscar legalizar el aborto en lo cual yo estoy de acuerdo el aborto en los lugares donde es legal tiene que ver principalmente no con que haya o no vida ahí creo que estamos empleando muy mal la palabra vida y le estamos haciendo creer a la gente cosas que no son ciertas el aborto no debe de ser legalizado solo porque haya o no haya vida porque ya sabemos que una célula el momento legal y ético en el que podría realizarse un aborto es cuando el sistema nervioso del nuevo individuo todavía no está desarrollado ¿vale? ¿por qué? porque entonces en ese caso en ese aspecto el individuo no tiene conciencia de que está existiendo como un individuo como un ser humano ¿vale? entonces es ahí estamos empleando muy mala palabra no tiene que ver la legalización del aborto en realidad con que haya o no haya vida tiene que ver más bien con que se haga sufrir o no al al embrión ¿vale? un embrión las primeras etapas del desarrollo embrionario el sistema nervioso no está desarrollado y entonces no no hay un sufrimiento ¿vale? por eso son en las primeras semanas si no me equivoco son está legalizado en las primeras 12 semanas en las ciudades y países donde está legalizado el aborto ¿vale? bien Jesús dice que los biólogos no somos más que conjuntos de células estudiando a otras células tienes toda la razón Jesús exactamente Diosito se enoja con los abortos bueno ahí justamente entran cuestiones religiosas también y yo creo que ahí a los que estamos a favor del aborto y a los que están en contra del aborto nos hace falta mucha 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 empatía porque mucha gente que está a favor del aborto tacha de retrógradas de ignorantes a los que están a favor del aborto a los que están en contra perdón y los que están en contra del aborto tachan de asesinos a los que están a favor del aborto y en realidad la discusión va más allá es más yo creo que ni siquiera debería de haber discusión yo creo que el aborto debería de estar legalizado todos tengamos carta abierta o que haya carta abierta para este para para abortar no realmente simplemente legalizarlo da la opción de que las personas puedan decidir y eso es lo importante tener la capacidad de decidir vale hay muchas razones no nos podemos no nos vamos a quedar aquí enumerar las razones por las que las personas las mujeres decidirían no abortar hay muchas razones muchas razones muy válidas entonces lo que se necesita es que haya el poder de decisión además en muchos lugares donde el aborto no es legal cuando llega a ocurrir un aborto espontáneo un aborto fisiológico a las mujeres las condenan y muchas mujeres están encarceladas porque tuvieron un aborto espontáneo y como el aborto entonces lo tipifican como un delito ahí es ya se está trabando otra vez esto ahí está ya volvimos entonces ahí es donde donde creo que deben de entrar las leyes justamente para proteger a personas que estén este libertades estén en riesgo por cuestiones meramente fisiológicas eso sí que si la religión no existiera en México llegaríamos a ser como un primer mundo yo creo que es mucho más es mucho más como dice aquí Edu exactamente debe ser la capacidad de tolerancia y respeto hacia la población porque no puede estar toda la vida juzgándonos los unos a los otros de hecho en la evolución cultural que hemos tenido los seres humanos la religión ha jugado un papel muy 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 importante porque las religiones surgieron también por el afán de querer explicar los fenómenos que la gente veía hablemos de religiones politeístas por ejemplo cuando cuando los seres humanos los primeros homínidos empezaron a cazar muchas veces pedían permiso a la madre naturaleza que era su diosa para poder cazar o le agradecían por los alimentos que ellos adquirían y eso era una especie de ritual una especie de rito muy importante para ellos entonces ahí es donde donde la religión ha jugado un papel muy importante y debemos de separar también entre lo que es la religión y lo que son las instituciones religiosas las instituciones religiosas han cometido muchos errores pero la religión per se también llega a ser muy importante para los seres humanos para las personas entonces necesitamos ahí también entender esa gran diferencia ¿vale? Frank piensas que hay razones muy entendibles pero solo considero una o dos razones justas de ese acto te sigues refiriendo te refieres al Frank sí ahí digo como yo he platicado con algunos algunas personas yo por ejemplo yo en lo personal yo en lo personal si yo tuviera el poder de decidir si yo fuera mujer y tuviera el poder de decidir si abortar o no yo no yo no sería capaz de abortar en ese aspecto yo soy yo estoy en contra en contra de que se realicen abortos pero eso no significa que esté en contra de que se legalice o que esté en contra de que existan leyes que protejan a las a las a las a las mujeres que deciden abortar ¿no? yo por ejemplo estoy en contra de que las personas aborten principalmente porque a mí me fascina me fascina me fascina convivir con niños mi primer trabajo tenía que ver con con educar y jugar con niños entonces a mí me encantan me encantan los niños en ese aspecto entonces desde mi punto de vista muy personal el el practicar un aborto le quita la posibilidad de un a un niño que potencialmente pudiera llegar a ser feliz en nuestro en nuestro viviendo y que pudiera llegar a cumplir objetivos sueños y quién sabe a lo mejor llegar a ser alguien importante en el mundo entonces mi perspectiva personal es esa ¿vale? pero eso no me ciega a saber o a entender que es muy importante que exista legalización que existan leyes para quienes no 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 piensen igual que yo ¿no? entonces ahí es donde justamente como dice Edu necesitamos tolerancia y respeto hacia no no solo hacia las religiones hacia todas todas las personas que piensen diferente a nosotros ¿vale? era clase de física o de biología exactamente era de física ya nosamos ya dimos un camino por la ética por la bioética por la biología no hemos visto álgebra hoy pero pues ahí ahí la llevamos ¿vale? no lo sé Jesús no lo sé pero puedes preguntarles puedes preguntarles es más haz screenshot y mándaselos y diles o me explican esto o me voy de la casa diferencia de biología biotecnología y bioingeniería una excelente excelente pregunta bueno la biología como tal la biología es una una rama de la de la este la biología es una ciencia la biología es algo muy general es una ciencia ¿vale? la ciencia que se encarga de los estudios de los seres vivos entonces la biología se encarga se encarga de o engloba todo todo lo que tenga que ver con los seres vivos anatomía medicina histología citología genética zoología botánica virología microbiología etcétera entonces la biología digamos que abarca todo el que tiene que ver con los seres vivos la biotecnología y la bioingeniería ya tienen que ver con cuestiones de aplicación de ese conocimiento por ejemplo la biotecnología la biotecnología tiene mucho que ver principalmente con el estudio o con la aplicación del conocimiento sobre genética para producir nuevos organismos por ejemplo los organismos transgénicos ¿qué más? el estudio para hacer pruebas de ADN estudio del genoma humano como producir nuevas cepas de alguna bacteria para producir yogures para producir quesos productos lácteos o sea ahí entra principalmente la biotecnología normalmente biotecnología tiene que ver con el mejoramiento de los seres vivos a partir de su ADN del estudio del ADN y la bioingeniería es una relación entre biología e ingeniería por ejemplo ¿quiénes pueden hacer quienes harán una mano biónica un brazo biónico o una prótesis para que una persona pueda que le hayan amputado una extremidad la utilizar pues eso lo harían los bioingenieros ¿vale? entonces esa sería principalmente la diferencia ¿vale? en el caso de física sí necesito que hagan cinco series de diez lagartijas tres abdominales este y ¿qué más? no sé soy pésimo para ejercicio sí sé bioquímica Manuel de hecho yo estudié biología experimental curiosamente prefiero dar clases de matemáticas de física y de química que de biología porque me parece que son materias como más más dinámicas en la biología casi nada más es hablar 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 y y y es menos de de hacer ejercicios entonces sí se dio química también Emanuel ¿vale? muy bien chicos vamos a seguir vamos a seguir con con esto ¿vale? física o ingeniería pregunta Amado aquí te refieres como a qué elegiría yo de entre física e ingeniería o cuál es la diferencia entre física e ingeniería Robert Aguilar full 4k exactamente aquí estamos a la vanguardia bien estamos hablando de la ley de la conservación y una cosa llevó a la otra y terminamos este terminamos hablando de 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 otras cosas ¿vale? ¿cuál elegiría Amado? pues yo realmente elegiría la física elegiría la física porque con la ayuda de la física es posible expresar explicar fenómenos biológicos importantes que son como los que me los que me me gustan a mí y por eso estudié biología experimental ¿vale? bien entonces vamos con la ley de la conservación de la energía mecánica para que nos dé tiempo de de ver lo que se tenía previsto para hoy ¿vale? entonces vamos este a a ver este la ley de la conservación de la energía mecánica hace ratito pusimos un ejemplo de una persona que estaba en un edificio y se quería tirar ¿no? se quería aventar pero ahora ya no vamos a ser tan sábicos vamos a suponer que esta persona lanza una pelota deja caer una pelota o un balón ¿vale? cuando ese balón vaya cayendo nosotros sabemos que va a caer en caída libre eso significa que va a ir cayendo con una aceleración constante cada vez va a aumentar más su velocidad ¿vale? ¿qué creen que le pase a la energía cinética? la energía cinética depende de la velocidad ¿qué creen que le pase a la energía cinética de este balón si lo dejamos caer? ¿qué pasará con su energía cinética? recuerden que la energía cinética depende de la velocidad o sea a mayor velocidad mayor energía cinética entonces si yo dejo caer esta pelota ¿qué pasará con la energía cinética conforme va cayendo? empezaría estaría aumentaría cada vez que conforme va cayendo disminuiría conforme va cayendo o permanecería constante aquí este Amado dice que este que la energía cinética aumenta y la potencial baja exactamente ¿por qué? porque va aumentando su velocidad entonces conforme va bajando aumenta la energía cinética ¿vale? y lo que va a disminuir va a ser la energía potencial ¿por qué va a disminuir la energía potencial? pues va a disminuir porque la altura la altura a la que se encuentra la pelota cada vez va a ser menor ¿vale? como la altura a la que a la que a la que está la pelota va a ser menor entonces decimos que disminuye la energía potencial ¿vale? entonces si el objeto cae la energía cinética aumenta la energía potencial disminuye ¿vale? ahora bien ¿qué tanto aumenta y qué tanto disminuye? pues se debe de cumplir esta ley de la conservación de la energía mecánica ¿qué quiere decir eso? que la suma de energía cinética y energía potencial siempre debe de ser la misma por ejemplo si aquí yo tengo una energía potencial de 100 y una energía cinética de 0 porque cuando antes de que suelte la pelota no se está moviendo a la mitad debo de tener una energía potencial de 50 y una energía cinética de 50 quiere decir que no se está perdiendo energía sino que más bien la energía potencial se está transformando en energía cinética por eso veo que disminuye la potencial y que va aumentando la cinética cuando llegue al punto más bajo toda la energía cinética valdrá 100 y la energía potencial valdrá 0 toda la energía se convirtió a cinética ¿vale? y si 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 no perdiera energía o si no hubiera pérdidas de energía por fricción cuando la pelota cae al piso la pelota debería rebotar y llegar al mismo lugar si no hubiese más transformaciones de energía esta pelota podría quedarse aquí botando hasta la posteridad nunca terminaría de hacer este movimiento ¿vale? pero si existen pérdidas no pérdidas existen otras transformaciones de energía por ejemplo conforme va cayendo la pelota el aire va ejerciendo fricción sobre ella y entonces le roba también energía ¿vale? cuando la pelota cae en el piso parte de la energía se disipa en forma de calor ¿vale? si yo pudiera saber o pudiera calcular toda la energía que se va disipando por la fricción con el aire y todo el calor que se genera con el impacto en el suelo y sumo todas esas energías voy a obtener esta misma energía potencial ¿vale? ¿por qué? porque la ley de la conservación de la energía me debe de decir o me dice la energía no se crea ni se destruye solo se transforma ¿vale? ¿alguna duda chicos? ¿alguna duda con respecto a esto? se trabó a ver los demás díganme si estoy trabado o sea si estoy así bien ah no eso es otro trabado todo bien dice Alan Giovanni perfecto muy bien chicos entonces pues listo ya tenemos esto de la ley de la conservación de la energía ¿vale? concluyendo con lo de hoy para concluir nuestra sesión de hoy nada más déjenme vamos a hacer dos cosas de aquí nosotros podemos deducir que la energía potencial inicial la energía potencial en el punto más alto debe de ser igual a la energía cinética en el punto más bajo energía cinética final ¿vale? entonces si yo conozco la energía potencial en el punto más alto y me piden algún dato de la energía cinética en el punto más bajo básicamente lo que yo puedo hacer es igualar este valor a la energía cinética de abajo ¿vale? energía potencial hasta arriba es igual a la energía cinética hasta abajo ahora imaginémonos aquí un columpio entonces tenemos aquí un columpio y aquí tenemos un niño columpiándose algo así ¿no? soy muy mal dibujante pero ahí tenemos a un niño columpiándose y entonces el niño se mueve haciendo esto ¿vale? bien tenemos aquí el punto A tenemos aquí el punto B y tenemos aquí el punto C ¿vale? quiero que ustedes me digan ¿en qué punto? ¿en qué punto? en el punto A en el punto B o en el punto C ¿en qué punto tiene más energía cinética ese niño en el columpio? ¿en qué punto tiene más energía cinética? ¿en el punto A punto B o punto C? vamos a ver en el punto B dice Ana Morales vamos a ver los demás qué opinan Leo también dice que en el punto B Edu también dice que en el punto B perfecto exactamente en el punto B tiene más energía cinética porque aquí va a moverse más lento de lo que se mueve aquí ¿vale? pregunta pregunta esta pregunta tiene trampa vamos a ver si lo detectan ¿en qué punto tiene más energía potencial? ¿en el punto A o en el punto C? ¿en qué punto tiene más energía potencial? ¿punto A o punto C? ok Ana dice que en el punto C Leo dice que en A y en C o sea y Apple dice que igual igual Leo carita de ok aunque Leo ya nos había dicho que en el A y en el C pues la energía potencial sería la misma ¿vale? porque está a la misma altura del suelo si está a la misma altura del suelo entonces tienen la misma energía potencial ¿vale? bien pregunta voy a borrar ahora el muñequito de aquí bueno voy a dibujar aquí digamos el este el el columpio voy a dibujar aquí otro es más lo pongo así punteado pregunta supongamos aquí le voy a llamar punto D supongamos que este niño no sabe andar solito en el columpio y entonces su papá es el que está jugando con él ¿vale? la pregunta es si el papá jala al niño hacia atrás y después lo suelta solamente lo suelta no lo empuja ¿vale? el papá solo jala al niño hacia atrás y lo suelta la pregunta es el niño llegaría al punto C o al punto D vamos a ver el papá jala hacia atrás al niño lo suelta no lo empuja solo lo suelta entonces la pregunta es ¿el niño llegará al punto C o al punto D? punto C punto C exactamente todos están en lo correcto solamente puede llegar al punto C porque porque la energía potencial que tenga aquí le va a permitir ir convirtiendo su energía cinética para tener energía cinética máxima aquí y conforme va subiendo va perdiendo energía cinética pero no tiene más energía para sobrepasar el punto C entonces llegaría solamente hasta el punto C muy bien muy bien chicos este este pequeño dibujito no lo olviden muy probablemente en su examen llegue a venir alguna pregunta parecida a esta ¿vale? donde ustedes tengan que deducir qué pasa con la energía cinética y la energía potencial en alguna situación ¿vale? pues muy bien chicos vamos a dejarle por hoy hasta aquí es viernes de haber tenido fin de semana largo ¿cierto? o sea este este día debió haber sido de un fin a largo de hecho pues seguramente en algunos lugares hay gente que se está yendo a pasear aunque pues bueno lo ideal pues es mantenernos mantenernos en casa ¿vale? pero bueno pues vamos a aprovechar hoy es viernes vamos a aprovechar el fin a largo en el que en teoría pues será un fin de semana de descanso para ver un maratón de películas series ¿no? hacer algo que nos mantenga entretenidos ¿vale? pues muy bien chicos muchísimas gracias muchísimas gracias por estar presentes aquí en este en esta en esta transmisión les agradezco muchísimo 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 por estar aquí y pues nos estamos viendo la próxima semana ¿vale? descansen cuídense yo voy a hacerme un cafecito porque ya me duele un poco la garganta de tanto hablar y tengo todavía algunas clases extra por dar antes de terminar mi día de hoy entonces voy a ir a hacerme un cafecito para que mi garganta esté un poco más este más más este pues digamos calientita para que no no me no me va a estar por aquí y nos vemos el lunes ¿vale? nos vemos el lunes espero que les sea de mucha utilidad pues estas transmisiones ya me quedé pasmado ya volví pues bueno ya nada más volví para decirles bye cuídense mucho pórtense mal pero cuídense bien ¿vale? nos estamos viendo la próxima semana por aquí ¿vale? descansen chicos